A pesar de las sanciones para golpear sus ingresos petroleros, lo cierto es que las ventas de oro negro del gigante euroasiático a partir del 5 de enero del 2023 han subido en un 8%. Claramente no ha servido al sacrificio del pueblo europeo por falta de energéticos, ni poner un tope al precio de compra de los barriles del Kremlin. Siguiendo las tácticas de Irán y Venezuela para sobreponerse a las sanciones impuestas por la OTAN y los Estados Unidos, la Federación Rusa ha recurrido a diversas estrategias de navegación internacional que se conocen bajo el nombre de buques fantasma. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El almirante en jefe, Vlodo Mirovic, continúa atracando en puertos europeos y de Asia. Diversas empresas continúan comprando su petróleo y no precisamente al precio al que se ha sujetado entre los ejecutivos de la OTAN. ¿Cómo es esto posible? Claramente burlando los controles tanto comerciales como militares y políticos. Hasta el 24 de febrero del 2022, el país con más sanciones económicas y comerciales impuestas por los Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea era la República Islámica de Irán con 3.385. Sin embargo, después de la intervención militar en el Mar Negro, la Federación Rusa le ha rebasado por mucho, recibiendo hasta octubre pasado más de 12.665, la mayor cantidad de sanciones de toda la historia impuestas principalmente por Estados Unidos, Suiza, el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea. A decir de las plataformas de monitoreo, como estatista, estas sanciones contra la ex Unión Soviética se dirigen a individuos y solo 1.543 se aplican en contra de empresas y agencias gubernamentales, muchas de estas productoras y distribuidoras de petróleo y gas. Sanciones económicas y políticas que han hermanado a ambos países asiáticos, pero que a su vez, al ser víctimas de los mismos intereses imperialistas del norte, se han hermanado con otra potencia petrolera, pero de la patria grande. La valiente Venezuela, que a la fecha padece 651 sanciones, cuyo fin es, sobre todo, impedirles el aprovechamiento de su oro y crudo. Así, para poder vender su petróleo, tanto la República Islámica como la ex Unión Soviética y Venezuela, practican las mismas estrategias de los buques fantasma, consistentes en el uso de petroleros con nombres e identificaciones falsas, sin bandera propia por rutas poco frecuentes, además de que apagan los dispositivos de geolocalización. También, aunque los buques atracan en puertos europeos y del Medio Oriente, los compradores del crudo son clientes que no se identifican al momento de realizar las transacciones. De hecho, hay toda una amplia red de industriales que participan en la producción, navegación y abastecimiento de estos buques. De acuerdo con Blomberg, desde el inicio de los rumores sobre la aplicación de sanciones en contra del crudo de Moscú, comenzó a producirse una importante flota petrolera con las características específicas para hacer buques fantasma. La firma de investigación Ristat Energy estima que, desde los principios del conflicto, entre 1.2 y 1.5 millones de barriles de petróleo ruso han dejado de exportarse diariamente a la Unión Europea, los cuales, junto con las ventas de gas, rituan al Kremlin aproximadamente 800 millones de euros. De acuerdo con una empresa que aplica la inteligencia artificial al comercio marítimo, la actividad oscura de los petroleros del Kremlin ha crecido en un 600% respecto a antes de los enfrentamientos en el Mar Negro. De hecho, la práctica marítima de burlar los sistemas de geolocalización ha sido común también en el mercado legal, llevada a cabo por los mismos estados sancionadores. No solo es una práctica de resistencia ante el colonialismo del norte. Se ha venido realizando para evadir impuestos, borrando así los rastros de navegación en altamar y cabotaje. También, apagar los geolocalizadores se ha de realizar, por seguridad, en zonas precisas, sobre todo alrededor de la península arábiga y las costas de Somalia, en donde la piratería es intensa y constante. Rutas que las flotas fantasma del almirante Vladimorovic está cruzando, pues sus principales compradores son China e India. Compradores que aparentemente, al igual que los Estados Unidos, están siendo altamente beneficiados por el conflicto, ya que estarían comprando cada barril de crudo hasta 30 dólares menos del valor de referencia internacional tipo Brent. Pero el Kremlin también gana y bastante, pues el precio del barril Brent es de 130 dólares. Así, del tope de 60 dólares impuesto por la OTAN a los 100 que está recibiendo, es un ganar-ganar tanto para quienes compran como quienes venden. Ganancias a río revuelto, incluso ventajosas para todos los países productores del oro negro, pues a decir del mismo almirante Vladimorovic, los precios por barril podrían romper todo récord histórico llegando hasta los 300 dólares por unidad. De hecho, la lógica así lo señala. A decir de los especialistas financieros, poner en vigor sanciones sin desarrollar primero contingencias de suministro sustitutivo supone el riesgo de que el crudo Brent suba mucho más. Es cuestión tan solo de darle tiempo al tiempo. Sin duda, la escalada de precios en todo el mundo, la desafortunada inflación a partir de la misión militar especial del Kremlin, tiene su primera causa en el alza de los energéticos, pues si sube el crudo, sube el gas y la electricidad que producen, y con ellos todo movimiento e insumo posible. La inflación de los últimos meses en los Estados Unidos ha escalado hasta el 7.8%, niveles no vistos desde 1989, pero en la patria grande los efectos son mayores, aunado a la desaceleración económica, los efectos del COVID-19 y el contexto de pobreza y pobreza extrema preexistentes. Alrededor de 7.8 millones de personas en América Latina se sumarán a los 86.4 millones bajo riesgo alimentario que ya existían desde 2021, de una recuperación en 6.3% del PIB regional durante el 2021. Ahora, por efectos del alza en los energéticos, la caída puede ser en promedio hasta del 0.3% anual. Sin duda, un asidero ante la caída inflacionaria para los países petroleros de la patria grande como Venezuela y México, es alcanzar a toda costa la soberanía energética, pero mientras tanto, el subsidio a los precios de la gasolina y la energía eléctrica, tal cual lo está haciendo AMLO en los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ya se ha llegado a denominar a la economía de ese país el milagro mexicano, y así él lo ha explicado, lo que los mantiene con una inflación de alrededor del 7% y no del 12%, por ejemplo, de Colombia y Chile. Situación en la patria grande que, por ejemplo, en Argentina llega a ser sorprendentemente negativa con un 100% de inflación en el 2022, pero que igualmente es increíble en términos positivos, en el caso de Venezuela, pero que igualmente es increíble en términos positivos. En el caso de Venezuela, pues su hiperinflación de más de 1.500% hasta el 2021 se recuperó hasta el 157%. Entonces, existe la posibilidad de que las flotas fantasma sean para los países petroleros, y más aún, para naciones bajo sanciones económicas de los Estados Unidos, no solo un mal necesario, sino un gran beneficio, incluso que sean beneficios para toda la economía no imperialistas. ¿Cómo es esto posible? Dos razones apuntan hacia esta posibilidad. Primero, que al no ser rastreados por toda la economía financiera, permiten producir riqueza no sujeta a las leyes de un mercado global hoy tan dañino. Y segundo, permite que los 7 millones de barriles de crudo insubstituibles diariamente y que produce Moscú, sean aprovechados por mercados tradicionalmente no privilegiados por el mismo sistema global. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande v a a a a a